pesadilla de amor de bárbara cartland capítulo 2 la casa parecía un tanto lóbrega y sucia en el exterior y davita lo atribuyó a su falta de costumbre sobre las casas londinenses pidió al cochero que la esperara y se dirigió a la puerta para tirar del llamador que bien necesitaba un poco de limpieza podría hablar con la señorita violet lock preguntó davita con voz algo insegura a la señora que le abrió la puerta la mujer sonrió usted debe ser la amiga de escocia que ella espera fue tal el alivio que sintió davita que por unos momentos no pudo hablar entonces preguntó balbuceante es está la señorita se acaba de ir al teatro indicó la mujer soy la señora jenkins y tengo lugar para usted no sabe cuánto se lo agradezco la mujer ya se había adelantado unos pasos para gritar al cochero suba los baúles al segundo piso buen hombre davita creyó escuchar los gruñidos de protesta del hombre pero no prestó atención y siguió a la señora jenkins la escalera era angosta y la alfombra estaba gastada pero nada le importaba ante la alegría de saber que violet la esperaba y no se hallaba como había temido sola y desamparada en londres al llegar al segundo piso la señora jenkins abrió una puerta al fondo y davita estuvo a punto de lanzar una exclamación de asombro al verlo reducido de la habitación tenía espacio tan solo para una cama individual y un armario de cajones bastante viejo maltratado y sucio hasta el piso del linoleo estaba desgastado y roto es un poco pequeño señaló la señora jenkins con el marcado acento de los barrios bajos londinenses lo cual era un comentario necesario pero su amiga está en la siguiente puerta y pensé que preferiría estar cerca de ella que en otro piso sí claro se apresuró a replicar davita fue usted muy amable al pensar en ello la señora jenkins sonrió trato de ser útil contestó y nunca recibo huéspedes que no tengan trabajo usted desde la excepción pero con lo linda que es pronto ingresará al galleti mientras hablaba miró a davita con admiración y observó el tono de su cabello bajo el sombrero el cutis claro y suave como pétalo de rosa y sus grandes y asombrados ojos es bastante bonita puedo asegurarlo sabe bailar me me temo que no contestó davita además creo que me pondría muy nerviosa si tuviera que salir a escena y estaba a punto de decir que eso sería algo que su madre jamás aprobaría pero pensó que sería un error la señora jenkins rió si le dan la oportunidad verá cómo brinca de gusto davita no tuvo que responder porque en ese momento jadeante el cochero entraba con uno de sus baúles era imposible que entrara a menos que ambas se salieran al pasillo y cuando trajo el otro baúl davita pensó que tendría que saltar sobre ellos para llegar a la cama lo que debe hacer ahora es cambiarse asearse un poco y dirigirse al teatro para avisarle a la señorita bayolet que ya llegó ir ir al teatro claro billy le conseguirá un carruaje de alquiler cuando esté lista dígale que la deje en la puerta de artistas él la encontrará en su camerino la función no empieza sino hasta dentro de una hora la señora jenkins hablaba en tono tan imperioso que davita no se atrevió a discutir en cuanto la casera bajo la escalera se quitó el traje y la capa de viaje y encontró en uno de los baúles un bonito vestido de tarde que no estaba muy arrugado había pertenecido a su madre y ella lo había arreglado para que se viera un poco más a la moda copiando uno de los trajes de katie ya lista estaba muy linda katie le había contado que en londres todas usaban sombrero por la tarde a menos que fueran a un baile así que escogió uno de sus sombrerera era un sombrero que le había dado katie y que nunca imaginó que lo usaría porque era demasiado elegante y ostentoso para escocia incluso ahora pensaba después de ponérselo y contemplarse en el espejo que de presentarse así en cualquier ceremonia de su tierra la concurrencia se escandalizaría burlándose de ella con rapidez quitó dos de las plumas de avestruz y cuando consideró que ya era menos ostentoso y que podría pasar inadvertida con él tomó su bolso de mano y algo nerviosa bajó la escalera la señora jenkins se volvió a oírla ya está lista queridita más rápido de lo que pensé me veo bien preguntó davita inquieta por supuesto que sí exclamó la señora jenkins un tanto sencilla para el galleti pero pronto londres la hará cambiar no lo dudo de pronto lanzó un grito con todas las fuerzas de sus pulmones billy en dónde estás ven acá rápido no hubo respuesta inmediata y cuando la señora jenkins abrió la boca para gritar de nuevo un hombre bajo con brazos demasiado largos para su cuerpo y una pierna que cojeaba apareció en la puerta trasera de la cocina me llamaba ve a buscarme un coche a la señorita billy miró a davita con lo que ella pensó que eran ojos de mirada brillante e inteligente que no correspondía a su apariencia buenas noches señorita dile al cochero que la lleve al galleti a la puerta de artistas el teatro refugía de luces aunque ella esperaba algo así le pareció deslumbrante cuando el cochero le señaló la puerta de artistas le extrañó no ver a los jóvenes de etiqueta hasta que recordó que no aparecían sino al final de la función en cambio había mensajeros que llevaban grandes canastas de flores ramos y arreglos y bastante nerviosa lo siguió el portero se acercó a ella que se le ofrece señorita podría ver a la señorita violet lock el hombre la miró con ojos penetrantes por su experiencia sabía casi por instinto quién debía entrar y quién no davita no lo advertía pero el hombre no sabía en cuál de las categorías colocarla era obvio que no se trataba de una de las chicas que siempre intentaban entrar para conseguir autógrafos o algún recuerdo de los actores que admiraban tampoco parecía buscar colocación como si de pronto se hubiera dado cuenta de su recelo davita explicó creo que me espera sabía que venía a londres desde escocia somos casi familiares el portero le sonrió entonces será mejor que usted suba a verla tercera puerta en el primer piso si no la recibe regresa enseguida comprendido señorita el señorita surgió de una breve vacilación como si de pronto hubiera decidido que era merecedora de ese trato gracias muchas gracias se dirigió hacia la escalera de metal y pensó que por elegante que fuera el teatro al frente la parte trasera no era nada atractiva también le producía inquietud porque estaba atestada de gente mientras subía la escalera varias personas que subían o bajaban se cruzaron con ella apresuradas y vestidas o casi desvestidas con llamativos trajes que atrajeron su curiosidad se apresuró hacia la puerta que le habían indicado tocó con los nudillos y como estaba tan nerviosa casi no hizo ruido las voces en el interior no cesaban de hablar llamó de nuevo y alguien gritó pase abrió y se encontró en una habitación donde había varias mujeres cada una de las cuales advirtió con asombro era más hermosa que la anterior algunas estaban frente al espejo y se aplicaban pinturas de diferentes tonos en el rostro dos se esforzaban por entrar en unos complicados y vistosos vestidos con la ayuda de otra mujer de edad al fondo de la habitación a otra le anudaban el ceñido corsé y con un vuelco del corazón davita reconoció a violet se dirigió hacia ella y al empezar a caminar la mujer que estaba más cerca le espetó con dureza cierra la puerta detrás de ti davita obedeció y se disculpó y al hacerlo violet la reconoció davita exclamó la caridez que denotaba su voz la hizo correr por la habitación para rodear en sus brazos a su amiga estoy aquí violet y me esperabas recibí tu carta y sabía que llegarías tarde o temprano me imagino que la jenkins se mandó a buscarme así es y también me dio habitación de pronto violet volvió la cabeza hacia la mujer que la ayudaba hey jesse no aprietes tanto no puedo respirar casi sin hacer pausa siguió hablando con davita déjame verte cómo me gustaría tener tu cutis supongo que dirás que se debe al aire escocés tal vez pero para mi gusto hay demasiado oh violet no te molesta que viniera preguntó davita no tenía donde ir y necesito conseguir empleo deseas en tu carta que tu padre había muerto no te dejo nada quiso saber violet y el castillo estaba hipotecado contestó davita con voz muy baja turbada por hablar de cosas tan personales entre gente extraña pero las demás mujeres no le prestaban la menor atención charlaban entre ellas mientras continuaban su arreglo la mujer que ayudaba a violet trajo el vestido más hermoso que davita podía haber imaginado se ensanchaba a partir de la delgada cintura con numerosos volantes adornados con rosas y moños de listón de seda el talle sin embargo le pareció a davita demasiado abajo pensó que si tuviera que usar un traje así se sentiría muy abochornada las mangas pequeñas y la pretina estaban también adornadas con rosas y el magnífico sombrero sobre la cabellera rubia de complicado peinado con tules y plumas violet se sentó en una silla frente al espejo para acomodárselo y davita exclamó que preciosa estás violet no me sorprende que la gente llene el teatro para verte a mí y a los demás pero espera a que veas la función me encantaría crees que sea posible conseguir asiento en la galería o en algún otro lugar barato violet la vio como si bromeara no lo permitiré menos cuando has venido desde escocia para verme pensó un momento y luego añadió ya sé te pondré en el palco con berti ya debe haber llegado no no por favor no me no te molestes se apresuró a decir davita no quiero ser una molestia para nadie mejor te espero aquí a que estés lista para irnos bayo le cerrió como si hubiera oído un chiste si te imaginas que cuando salgo de aquí me voy directo a casa estás en un error señorita inocencia miró a la mujer que le arreglaba el cabello no nos vamos a casa después de la función verdad jesse sería mejor que lo hiciera de vez en cuando contestó jesse cortante todas estas desveladas la envejecerán antes de tiempo bayo le rió de buena gana como solía hacerlo cuando estaba en escocia con davita ya tendré tiempo de tomar mi sueño de belleza como dices contestó cuando nadie me invite a cenar mientras bayo le hablaba davita se dio cuenta de que había sido una tonta se había imaginado que al quedarse junto a bayo le regresarían juntas a su alojamiento ahora comprendía que al ser bayo le tan hermosa habría un muchacho en la puerta que esperaría llevarla a los lugares que su padre había mencionado como romano o rules y no tenía ningún caso que ella la esperara lo siento bayo le se apresuró a decir no quería hacer una molestia al venir regresaría a la pensión y nos veremos mañana no harás tal cosa volvió su rostro hacia un lado y otro mientras se miraba en el espejo ya estoy bien jesse ahora ve y averigua si lord monsley ya está en su palco si ya llegó dile que se acerque a la puerta del escenario para que hablemos un momento al gobernador no le gusta que los señores vengan antes del intermedio protestó jesse ya lo sé replicó bayo le pero tengo que presentar a su señoría con mi amiga vamos jesse apresúrate jesse partió con un gesto osco y davita comentó bayo le estará bien estaré bien puedo ver la función otra noche qué sentido tiene esperar preguntó bayo le veamos si estás bien presentada dejó de contemplar su rostro para mirar a davita tu vestido no está mal tal vez un poco anticuado y no muy apropiado para la noche pero pasa levantó la vista un poco y comentó recuerdo ese sombrero que le hiciste las plumas tu madre fue muy amable al regalármelo se disculpó davita pero eran demasiado exageradas para mí estaba en deuda contigo no es verdad repuso bayo le con un toque de humor en su voz mira que es capaz de así tu padre debe haberse molestado bastante davita contuvo el aliento al recordar cómo había reaccionado su padre y su incapacidad de enfrentarse a la vida después de haber perdido a katie si lo sintió mucho asintió ella con voz casi inaudible lo lamento era ligero el tono de voz de bayo le pero después de todo ella nunca pudo adaptarse a esos espacios tan abiertos y solitarios recibí carta de ella hace como tres meses se encuentra bien en broadway no estaba de gira creo que dejó a harry por otro fue por un momento que davita se quedó tan sorprendida que no pudo decir nada ya era bastante malo que katie hubiera abandonado a su padre para fugarse a eeuu con otro hombre pero que a él también lo dejara por otro le parecía tan increíble como perverso sin embargo se dijo que no tenía derecho a juzgar a nadie y era lo bastante honesta como para saber que bayo le tenía razón katie no hubiera permanecido mucho tiempo en escocia en especial porque ya no había suficiente dinero para comprar todas las cosas bonitas que a ella le gustaban de veras te quedaste sin dinero preguntó bayo le de pronto tengo muy poco contestó davita los abogados de mi padre sugirieron que podrían conseguirme un trabajo en edimburgo para hacerme cargo de algunos niños pero pensé que podría encontrar algo más interesante para hacer en londres con tu belleza no tienes ninguna necesidad de soportar niños malcriados de otra gente le sonrió y añadió déjalo por mi cuenta davita te cuidaré y me encargaré de que te diviertas un poco con actitud protectora extendió la mano y dio algunas suaves palmaditas en el brazo de davita me hiciste sentir muy bien durante mi estadía en escocia añadió ahora yo seré lo mismo contigo se oyeron unos rápidos golpecitos en la puerta y la voz de un muchacho que gritaba 10 minutos señoritas bayo le se levantó de la silla en donde está jesse preguntó en ese momento la aludida se abría paso entre las otras mujeres de la habitación en dirección de ambas le diste mi mensaje sí pero tendrá que apresurarse si quiere hablar con él lo sé lo sé contestó bayo le vamos davita caminó por la habitación como un barco a toda vela y davita la siguió bajaron la escalera de metal que ahora parecía más llena de gente que antes cuando llegaron al piso bajo davita oyó a bayo le hablar con alguien y vio que de pie junto a una puerta que era evidente daba hacia donde estaba el público estaba un hombre vestido de etiqueta le pareció a primera vista muy elegante con su blanca camisa de seda y el traje negro de levita un brillante sombrero de copa ligeramente ladeado sobre la cabeza pero al segundo vistazo advirtió que era mayor de lo que le había parecido tenía espeso bigote patillas y algo en su figura indicaba que se acercaba a la edad madura sin embargo davita notó que era un caballero y la voz con que se expresaba denotaba un enorme a un hombre culto lo que resultaba más notable en comparación con la de bayo le que como davita había advertido con frecuencia era corriente y vulgar hola berti enviaste por mí mi rubia encantadora contestó lord monsley y por supuesto aquí estoy para obedecerte no tengo mucho tiempo explicó bayo le con rapidez pero ella es la hija de mi padrastro y acaba de llegar de escocia quiere ver la función nunca antes había venido a londres así que cuídala y pórtate bien no sé por qué me haces esa advertencia contestó berti con socarrón aire ofendido se quitó entonces el sombrero y extendió la mano como está espero que la hermosa bayo le nos presente de una manera más elegante espero que tú te presentes solo berti protestó vi bayo le ella es davita aquí crey cuyo padre era el varón con que se casó mi madre y al que abandonó añadió lord monsley está bien lo abandonó pero eso no es asunto tuyo ni tampoco fue culpa de davita por supuesto que no coincidió lord monsley tenía un retenido en la mano de davita lo que la perturbaba estaba a punto de decir algo cuando el muchacho anunció con voz estridente tres minutos señoritas y bayo le lanzó un pequeño grito nos veremos después de la función exclamó tomó la amplia falda de su vestido con las dos manos y se apresuró de nuevo hacia la escalera será mejor que nos vayamos al frente surgirió lord monsley a davita le abrió la puerta davita la cruzó y se encontró en la luneta del teatro el ruido producido por el público pareció golpearla como una ola después sintió que la envolvía el caleidoscopio de colores y la fuerte fragancia que despedían las damas a quienes conducían hacia sus asientos por aquí le indicó lord monsley davita subió por una pequeña escalinata que era muy diferente a la de metal que había tras bambalinas los muros estaban pintados en atractivos colores había alumbrado eléctrico y sus pies se deslizaban sobre una mullida alfombra momentos después se encontró en un palco de cortinajes rojos y sillas tapizadas de terciopelo del mismo color lord monsley se sentó a su derecha para que tuviera mejor visión del escenario y tomó un par de binóculos que estaban sobre la barandilla davita admiraba todo lo que la rodeaba con una emoción que le impedía hablar varias veces había ido al teatro en edimburgo pero no existía ninguna semejanza con el tamaño al menos el colorido ni el ámbito donde ahora se encontraba todo parecía relucir el rojo y dorado de los palcos el esplendor de los cortinajes drapeados y las luces eran sólo parte de ese escenario mismo que constituía el público nunca había imaginado posible ver tantas bellas y atractivas mujeres y hombres distinguidos reunidos en un solo lugar mientras observaba la luneta el círculo de pisos altos sin un asiento vacío y la galería que se elevaba hasta el techo y que parecía igual de abarrotada las luces empezaron a palidecer la orquesta que tocaba suaves melodías subió el tono hasta que el sonido pareció vibrar a través del teatro y formar parte pensó davita de su propia respiración entonces se olvidó de todo excepto de la emoción de ver por primera vez en su vida una función del galleti como deseaba desde hacía tiempo ver todo lo que sucedía en el teatro donde había trabajado su madrastra y ahora actuaba violet davita sabía bastante sobre el espectáculo que presenciaría en una revista que al estrenarse había tenido como estrella femenina a nelly farren una de las grandes figuras del galleti y que se había retirado debido a problemas de salud los pocos periódicos londinenses que recibían en escocia hablaron del suceso y coincidieron en que era una verdadera tragedia para el galleti que una de sus mejores primeras figuras se viera forzada a abandonar la escena héctor quien había visto actuar a nelly varias veces durante la estancia del padre de davita en londres le había comentado que a ella le parecían muy justos los elogios que se le concedían era extraordinaria y no debe haberse rendido sin luchar le dijo a davita le va a costar trabajo encontrar a alguien que la sustituya me hubiera gustado verla davita había suspirado al pensar que no podría hacerlo nunca si es que alguna vez llegaba a asistir al galleti y ahora se encontraba allí a punto de disfrutar de una nueva versión de la revista musical con lott y collins como estrella costaba trabajo pensar en otra cosa que no fuera la belleza de la escenografía y de la actuación del coro del baile y por supuesto de la elegancia de violette y las otras siete chicas cuando salían a escenario aparecían esplendorosas y pensó que todos los hombres del teatro todos los hombres del teatro debían estar enamorados de sus encantos después de admirar a violette en escena davita lanzó una mirada a lord monsley que estaba sentado junto a ella y para su sorpresa descubrió que no miraba hacia violette sino hacia ella sintió el impulso de decirle lo contenta que se sentía pero pensó que no debía hablar así que se limitó a dirigirle una tímida y leve sonrisa entonces volvió los ojos hacia el escenario disfrutó de una soberbia actuación de fred leslie y luego se enteraría de que era una de las principales atracciones del espectáculo al cabo de varias secuencias de baile y algunos números cómicos lottie collins apareció en escena vestida con un traje rojo y un vistoso sombrero gainsbrook la rubia cabellera caía sobre sus hombros cantó con suavidad casi con timidez le pareció a davita mientras jugaba con un pañuelo de encaje de pronto tan de súbito que hizo brincar a davita el coro irrumpió en forma estridente salvaje acompañado por el batir de tambores y el estruendoso chocar de palitos que parecían romper los timpanos entonces con una mano sobre la cadera y la otra ondeando el pañuelo pareció que lottie enloquecía su voz junto con la del coro empezó a subir más y más de tono en un estribillo monótono tararambumbay tararambumbay todo el teatro parecía impregnarse del estallido y mientras su cabellera hacía tambalear el sombrero su falda corta ondulaba y ascendía lo que hacía versos en aguas blancas bailaba en forma primitiva con toda la furia y el salvaje abandono que se asociaba siempre con la danza gitana a davita se le dificultaba respirar y casi imposible pensar sólo podía mirar atónita en medio del estribillo cada vez más salvaje como los tambores los palitos y la danza hicieron poner al público de pie hubo un último tararambumbay que terminó con todo el público apalaudiendo y gritando los caballeros exclamaban bravo y la galería parecía venirse abajo no era lo que davita esperaba no se parecía nada a lo que hubiera imaginado que podía ocurrir en el galleti hasta que el telón descendió y los aplausos fueron perdiendo fuerza se atrevió a mirar hacia el hombre que estaba junto a ella este aún la miraba y sonreía sin duda ante la sorpresa que ella mostraba como sintió que esperaba sus comentarios dijo con voz vacilante no no tenía idea de que nadie pudiera bailar así la escandalizó o no en realidad no me parece que sí comentó él con una sonrisa loti es bastante abrumadora cuando se deja llevar por su temperamento cómo puede hacer esto todas las noches se preguntó davita lord mosley soltó una carcajada en eso precisamente consiste ser actriz venga vamos a ver a violet está permitido visitarlas durante el intermedio él la guiaba y tuvieron que abrirse paso entre una abigarrada multitud que se movía desde sus asientos y también muchos hombres que se dirigían a la misma dirección que ellos a través de la pequeña puerta que daba a la parte trasera del escenario les tomó tiempo subir la escalera y llegar al camerino donde las ocho muchachas recibían a sus visitantes davita notó que había docenas de ramos más de los que había antes de la función cada chica todas ellas hermosísimas atendía a sus admiradores bayo le charlaba con dos caballeros cuando lord mosley y davita se acercaron qué te pareció el espectáculo le preguntó a violet como ella no contestó lord mosley lo hizo estaba anonadada y un poco escandalizada escandalizada inquirió violet bueno supongo que loti puede resultar algo fuerte para alguien que acaba de venir del páramo por supuesto tu amiga es escocesa exclamó uno de los caballeros debí suponerlo por el color del cabello no es teñido si es lo que tratas de insinuar advirtió bayo le con dureza jamás sería tan sería tan poco galante de sugerir algo así protestó el caballero quiero hablar a solas con la señorita bayo le intervino lord mosley con tono autoritario y los dos caballeros se dirigieron a charlar con otras chicas bertie eres un arrogante y eso no me gusta protestó bayo le sólo deseaba preguntarle si la señorita aquí el que viene a cenar con nosotros explicó lord mosley porque en ese caso tengo que buscar a alguien que vaya como su pareja no por favor no se apresuró a decir davita abochornada ya ha sido usted bastante amable con permitirme compartir su palco pero tan pronto como termine la función regresaría a la pensión no hay razón de que lo haga replicó lord mosley me parece que sería un grave error ya que es su primera noche en londres no estás de acuerdo violet davita se sintió incómoda al notar que bayo le dudaba un poco antes de contestar por supuesto quiero que davita venga con nosotros acaso no vive conmigo muy bien quieres que invite a tony o a willy bayo les lo miró en forma provocativa le pareció a davita antes de decir qué te parece el marqués la expresión en el rostro de lord mosley cambió no me menciones a ese hombre oí que su caballo derrotó al tuyo hoy diantre es la tercera vez y por eso ahora lo detesto más que antes había rencor en la forma de hablar de lord mosley y a davita le pareció que era tan violenta en otro sentido como la danza que había presenciado bayo le cerró porque pierdes el tiempo en detestarlo parece siempre triunfar sobre ti estás intentando con toda deliberación que pierda los estribos advirtió agresivo sabes bien lo que siento por bansh pero por amor de dios no me lo digas toda la tarde he tenido que soportar las lamentaciones y lágrimas de rosy quieres decir que ha terminado con ella la corrió hasta con las maletas de su casa de chelsea y le aclaró que era muy afortunada al poder conservar las joyas que le había obsequiado es intolerable exclamó lord mosley lo detesto y hay mucha gente que siente lo mismo que yo rosy es una de ellas contestó violet pero es culpa suya por entregar el corazón yo se lo advertí desde que empezó a salir con él y no fuiste la única rosy es una tonta pero algún día me encargaré de que bansh reciba su merecido veremos entonces quién ría el último davita comprendió por la expresión en el rostro de violet que estaba a punto de hacer un comentario mordaz cuando se escuchó el grito de 10 minutos señoritas 10 minutos las mujeres lanzaron pequeños gritos y los caballeros se dirigieron hacia la puerta incluso antes que terminaran de salir ya las ayudantes empezaban a quitar los elabagados ropajes y se iniciaba el cambio de vestuario davita le dirigió una sonrisa a violet antes de apresurarse a seguir a lord mosley fuera del camerino cuando llegaron al palco le dijo por favor lord mosley permita me regresar a mi alojamiento al terminar el espectáculo no quiero ser una molestia pero si no lo es contestó lord mosley inclinándose hacia ella y con franqueza davita espero que me permita llamarla así me fascina observarla viviendo su primera experiencia en las delicias de londres hizo una pausa antes de añadir casi en un susurro hay muchas otras delicias que me gustaría enseñarle hubo algo en su voz que hizo estremecer a davita y avergonzarla no estaba segura de las razones y pensó que tal vez se debía a que era un hombre mayor experimentado y de mundo mientras que ella era lo opuesto en toda la extensión de la palabra resultaba obvio que era el novio de violet si es que ese término era el correcto y como no quería hablar de sí misma le preguntó quién es el caballero que lo molesta tanto el marqués de banche contestó lord mosley es el personaje más despreciable y usted deberá evitarlo siempre que lo hace tan perverso lord mosley sonrió ese es el adjetivo perfecto para describirlo y no comete el horror de olvidarlo davita él es el villano de un complot que se desarrolla ante sus jóvenes e inocentes ojos también hay un héroe por supuesto y espero que usted lo descubra mi bella y pequeña escocesa con exactitud ese es el papel que deseo desempeñar davita miró con incredulidad a lord mosley con la sensación de haber comprendido mal lo que le había dicho entonces de nuevo la expresión de los ojos masculinos la turbó profundamente y fue un alivio que las luces se apagarán y el telón comenzará a ascender fin de este capítulo 2 de pesadilla de amor de bárbara castlan espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo bye